¿Dónde estarán? Mirá lo que es el grupo. A ver, pará. Los chicos, estos folcloristas se hicieron conocidos como el exitoso programa a nivel mundial que se llama America's Got Talent. Ah, el de allá, de Estados Unidos. Allí fueron los folcloristas hot, ¿no? Así se los conocía. ¿Ah, sí? Porque había, realmente la rompieron en este reality estadounidense, el de mayor convocatoria. Así que nada, y hoy tienen, hoy van a, este fin se van a presentar en el Teatro Mercedes Sosa. Obvio. Así que bueno, mirá, sigamos, sigamos, sigamos. Mirá, escuchen. Ahora sí, vamos con el Zoom. A ver. Matías, ¿cómo te va? Buen día, acá te saludamos Cami y Leo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Nos escuchás? Pará, ¿nos escuchás bien ahí? Pará, porque estamos escuchando bombos. Todavía nos sigamos escuchando ustedes. No te escuchamos la bomba. Acá al parlante. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, ¿qué onda Tucumán? ¿Sabías algo de Tucumán? Ahora que venís acá, vienen con el grupo al Teatro Mercedes Sosa. Ahora ya son mundialmente famosos. Hace rato. ¿Cómo fue esa historia pasada, no? De ese proceso de llegar ahora a todos los lugares del mundo, ¿no? Después de salir de la pantalla de Estados Unidos. Primero que nada, estamos muy felices de poder ir a Tucumán. Es la primera vez que vamos con el grupo. Así que tenemos todas las ganas de conocer a su gente, de conocer la ciudad, de ir al teatro, de poder brindarles el mejor show. Y la verdad que, bueno, después de los de America's Got Talent, fue todo una locura, una vorágine de cosas, de viajes, de proyectos. Y nos encanta estar acá en casa. Che, Mati, ¿cómo es movilizar? Porque ahí vemos en los videos una gran cantidad de gente, de bailarines, de músicos. El show es espectacular. ¿Cómo es movilizar eso ahora, no? En pandemia, que todo tiene que ser más reducido. ¿Cómo se hace para dar un show tan espectacular como el que estaban dando? Adaptado a la nueva modalidad. Y la verdad que fue algo que vinimos estudiando en pandemia. No sabíamos bien cuál era el mejor momento para lanzarlo. Pero bueno, gracias a una movida que se hizo también acá en Buenos Aires, donde, bueno, Flavio en su momento me convocó también para hacer una marcha y pedir el apoyo de la cultura, del gobierno también. A partir de eso se armaron protocolos que permitieron a las compañías como nosotros, como Estravaganza y como otras más, a poder avanzar. Esto también se hace en conjunto con el gobierno y con todos los protocolos necesarios. Y hablando un poco de protocolos, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo el Zoom, o sea, la videoconferencia, el video espectáculo que el vivo, ¿no? Que el sentir a la gente que te está mirando ahí enfrente. ¿Cómo es acostumbrarse a no recibir esa energía? Porque, a ver, si vos estás haciendo algún tipo de espectáculo vía online, tenés una cámara enfrente, algo frío, ¿no? Y la verdad que sí, nos tocó hacer unos shows en streaming y se siente muy diferente. Obviamente nosotros los artistas vivimos del aplauso, vivimos del calor del público. Claro, de las caras. Claro, y más con un show como el nuestro, que es muy presencial, es con el cuerpo. No es lo mismo que una banda que tal vez, bueno, podés escuchar la música y la emoción también va por otro lado, que obviamente cuando lo hacen en vivo también tiene otro color. Pero nosotros con el baile necesitamos a la gente ahí para que llegue. Así que, bueno, acostumbrándonos también. ¿Qué se va a ver acá en Tucumán? ¿Qué va a ver la gente que vaya a disfrutar el show? La gente que vaya a ver el show, la verdad que va a ver un show con mucha danza, con artista, con 13 bailarines en escena, 6 músicos también, una banda en vivo y dos payadores que van llevando la historia ahí entre emotiva, cómica, con mucha energía, con estructuras, con pantallas. Va a estar buenísimo el show. A ver, la ansiedad de volver. A ver, ¿te acuerdas del primer show post-pandemia, digamos, post-pandemia entre comillas? ¿Cómo fue volver a salir al escenario? Uy, el primer show post-pandemia, mirá cuál fue el que hicimos ahí en la 9 de julio para pedir que empiecen a habilitarlo. O sea, la marcha, la marcha, la marcha. Claro, lo bailamos con el tapabocas, tuvimos que estar todos ahí con protocolos, con el distanciamiento y la verdad que fue muy emocionante. Raro a la vez, porque bailar con el barbijo era muy incómodo. Es como que no teníamos esa conexión igual con el público. Pero bueno, de a poquito se fue pudiendo avanzar. Claro. Matías, desde acá de Dale Play te agradecemos por la comunicación. Esperemos y vamos a disfrutar en lo posible de estos hermosos shows que va a presentar Maléu acá en Tucumán, ¿no? Y bueno, ojalá que puedan volver pronto si no podemos comprar la entrada porque recordemos también que los ingresos a los teatros, a los cines son reducidos, ¿no? Y eso también le quita un poco quizás de emoción porque no podemos estar a salas llenas que es el deseo de todos. Tal cual. Claro, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por publicitar el show. Los esperamos a toda la gente ahí en Tucumán. Y Dios quiera que podamos presentar más shows también, así todos tienen la posibilidad de ir a compartir juntos. Un abrazo grande y mucha suerte. Un abrazo gigante a todo Tucumán. Un besito. Gracias, Matías. Bueno, a ver, lo que faltaba decir también, Maléu se va a presentar 17 y 18 de abril a las 9 de la noche acá en Tucumán. Para nosotros ha sido un lujo tenerlo ahora con tanto tiempo de anticipación. A ver, los chicos son famosos, son ultra reconocidos y que nos hayan dado la posibilidad de tener que sea 10 minutos acá con nosotros. Sí. Es un golazo.